Buenas noches, pueblo hondureño. Yo soy la doctora Sonia Reyes y el día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Voy a comenzar recordándoles que estamos en época de vacunación. Vacuna a tu familia, que el COVID-19 no te detenga. Asiste al establecimiento de salud más cercano y apone todas las vacunas para completar tu esquema. Recuerda vacunar a los niños y niñas menores de 5 años, a los niños y niñas de 11 años, a todas las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a todas las personas con enfermedades crónicas. También recordarles que el gobierno de la república ha puesto a su disposición las brigadas contra el COVID. Ábrele las puertas que éstas tienen el propósito de acercar la atención médica a su hogar y evitar que su salud se complique. Para el día de mañana 31 de agosto del 2020, éstas visitarán en el Distrito Central la Colonia San Francisco de Soroguara, Colonia El Álamo, Colonia Villa Española, Colonia Atlantic, Colonia San Jorge. También estarán en la Colonia San Miguel, Colonia La Joya, Colonia La de Santa Rosa. Hoy, 30 de agosto del 2020, el laboratorio de virología ha procesado un total de 1,169 pruebas de PCR para diagnóstico de COVID-19 en nuestro país. De estas, 529 dieron un resultado positivo y 640 un resultado negativo. La distribución de estos nuevos casos, 129 pertenecen al departamento de Francisco Morazán, 106 al departamento de Cortés, 55 Atlántida, 34 Lancho, 30 en Choluteca, 25 en Valle y el resto a nivel nacional. Lamentamos profundamente tener que confirmar el fallecimiento de nuestros compatriotas por COVID-19. En Francisco Morazán, 10 personas. En Cortés, 3. En El Paraíso, 2. Y en La Paz, 1. La situación de los pacientes hospitalizados a nivel nacional, tenemos un total 831 compatriotas. De estos se encuentran en condiciones estables, 600. En condición grave, 188. Y en la unidad de cuidados intensivos, 43. Hoy, sumamos 86 pacientes que han vencido el COVID-19. De estos, 42 pertenecen a La Paz, 15 a Cortés, 7 a Francisco Morazán, 8 a Colón y el resto a nivel nacional. Hoy, sumamos durante toda la pandemia, un total de 10,242 pacientes recuperados que han vencido el COVID-19 en nuestro país. Podemos resumir que la situación de los pacientes en Honduras para hoy, 30 de agosto del 2020, está de la siguiente manera. Un total de casos durante toda la pandemia, de 60,174. De estos, se encuentran en condiciones activos, 48,074. Pero ya recuperados, 10,242. Lamentamos que ya tengamos 1,858 fallecidos, lo que nos da una tasa de letalidad como país del 3.08%. Por favor, no se automedique. Es muy peligroso hacerlo. Usted podría sufrir de intoxicación por tomar un medicamento que no necesita o por utilizar una dosis que no corresponde a su persona. Esto también podría agravar otras enfermedades que usted ya padece. O estos medicamentos podrían tener contraindicaciones para usted. Entonces, por favor, no se automedique. Por eso, el Gobierno de la República ha puesto a su disposición el servicio del 911, donde usted puede llamar y hay un grupo de médicos dispuesto a atenderlo y guiarlo durante esta pandemia. Hoy les traigo un recordatorio. Los fines de semana, todas las actividades, en especialmente las religiosas, se mantienen en fase 1. Esto quiere decir que tienen el 20% de su capacidad. Respetar esto es respetar y cuidar nuestra salud. Por favor, cumplamos todas las medidas de bioseguridad. Seamos empáticos con todas las personas que están trabajando para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia en esta pandemia. Pero sobre todo, seamos solidarios con todas las personas que están sufriendo esta enfermedad. Muchas gracias por todo y que Dios bendiga Honduras.